Hola, mi nombre es Brittany y llevo 15 días de haberme revisado la circo. Estoy contenta con mis resultados. Me hice una rinoplastia. El mundo de Mauricio me ha tratado súper bien. Todos han sido amables desde el primer momento que llegué. Desde cuando estuve, antes de entrar al quirófano, también todos fueron muy amables. Y hoy es mi último día de curación y hasta el momento sigo previsto. Brittany, muéstrame tu perfil, por favor. Brittany, hoy tiene 15 días de haberse realizado la cirugía de rinoplastia. El otro lado, por favor. Está súper que feliz con su cambio, ya que ella le molestaba una jiva que tenía. ¿Qué tal, Mauricio? Venía y se tuviste a su olor. Sí, lo medio, solo un poquito. Ya se va a pasar con los medicamentos. ¿Te gustó la atención de Hola Mauricio? Sí, es un súper amable, de verdad. Yo a veces me dije que cuando entré, yo me dije, se vio a Mauricio. ¿Qué le recomiendas a la gente de Hola Mauricio? Que leengan, porque te atienden súper bien desde el primer momento en asesoría y cuando te estás tratando, cuando te estás en circulación, hasta el final. Bueno, ahora estamos con Brittany. Brittany va a entrar al quirófano también a hacerse la cirugía de nariz. Como ustedes pueden ver su perfil, tiene una jiva aquí. Y es lo que te molesta realmente de tu nariz, ¿no es cierto? Es lo que quisieras cambiar. Cuéntame, ¿estás nerviosa? Bueno, decidí de hacer el cambio. Yo quiero que todos ustedes puedan ver también el perfil del lado de acá, cómo se le ve. Para que ustedes puedan ver su antes y después puedan, también en este nuevo video, observar el después. Entonces, ya te hiciste todos los exámenes, tuviste toda la valoración médica, te dieron lo que tienes, los cuidados, los operatores, pero es lo más importante. ¿Cómo sientes que te te dio la gente de Hola Mauricio? Sí, muy amor. Está feliz que era importante, así que vas a hacer hoy tu sueño realidad. Mándame un plan, mátale un saludo a toda esa gente que te está viendo de Hola Mauricio. Hola Mauricio. Hola Mauricio. Hola Mauricio. Sin tener que hacer un sacrificio. Hola Mauricio. Los mejores consejos de belleza, estética y salud. Cambia tu vida con cirugías. Siéntete bien, listo para triunfar. Es tu programa y Mauricio te ayudará. Ok, aquí podemos observar el cambio de Brittany. Miren cómo le quedó su nariz súper bonita. Le hicieron un corte de alas para afinar mucho más la punta. De verdad te quedó increíble. ¿Cómo te sientes mi vida? Sí, muy amor. Bueno, ahí está. Increíble su cambio. Hola Mauricio. Cirugías a mitad de precio. Hola Mauricio. Sin tener que hacer un sacrificio. Hola Mauricio. Los mejores consejos de belleza, estética y salud. Cambia tu vida con cirugías. Siéntete bien, listo para ti.